Gracias a Miguel Ángel Antoñazas por esta información. Por su parte, hoy el presidente Obama reiteró su compromiso y el apoyo en todos los frentes que está brindando Estados Unidos a Japón. Obama dijo que Estados Unidos apoyará a su aliado Japón mientras se recupere del sismo y del tsunami de la semana pasada, así como de la crisis nuclear que ambos desastres desencadenaron. El presidente hizo las declaraciones durante una visita a una escuela de Virginia Obama ha ofrecido a Japón todo tipo de apoyo y asistencia mientras se recupera de los desastres.